Buenas noches, bienvenidos a otra emisión de Filmoteca. ¿Cómo le va, Manu? Muy contento. Yo también, porque seguimos en esta semana dedicada al cine mudo argentino, que podemos hacer gracias a la edición en DVD de esta colección llamada Mosaico Criollo, varias películas mudas del cine argentino y alguna del primer cine sonoro, que han editado en conjunto el Museo del Cine Pablo Ducrosquiquen y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. La película que vamos a ver era una película completamente desconocida, hasta la edición de estos DVDs, y tiene para mí el mejor título de la historia del cine argentino. Se llama La Quena de la Muerte. Digo que es el mejor título porque es inexplicable qué es lo que puede tener de mortal una quena, salvo que uno se dedique a prácticas sexuales extrañísimas. No, pero aparte yo creo que es una de las mejores películas del cine mudo argentino, lo cual... Es hablar de 10 películas. Sí, es hablar de 10 películas. No, a ver, lo que tenemos que decir es que hasta ahora las películas que han aparecido, tanto acá como las que han aparecido fuera de esta colección, sorprenden porque no son malas. O sea, uno espera, o existía este prejuicio, de que el cine argentino, bueno, si desapareció por algo sería, algo habría hecho, ¿no? Claro, lo habría olvidado porque era horrible. No es así, al contrario. No, para nada. Y el descubrimiento de estos materiales lo demuestra. En el caso particular de esta película, estamos hablando de la película de 1929, y pasa un poco lo que pasaba en el resto del mundo con el cine mudo, ¿no? O sea, hay dos cosas. Por un lado es una película que formalmente, en el lenguaje, es más elaborada que otras que hemos visto porque son más viejas, ¿no? O sea, está en el mejor momento del cine mudo, y si bien es una película modesta, no es como ver una película de pubs... No, es modesta porque, digamos... Está hecha con dos mangos. Sí, o con uno, porque esto es, los actores se fueron a Córdoba, a las sierras, a la casa de algún amigo, con la cámara, la película... Están con una quinta y hicieron una película. Hicieron esta, la queda de muerte, hicieron cuatro películas más, una cosa así, o sea, todo junto. Pero de todas maneras, a pesar de la austeridad, hay como una cuestión formal, ciertos movimientos de cámara que no se ven en otras películas mudas. Esto pasaba en el resto del cine mudo de esa época. Sí, a mí de todas maneras, lo que más sorprendente me parece de la película, de lo que yo más rescato, es temático y no es tanto formal. Yo creo que formalmente la película está ahí. Está ahí. Tiene sus momentos cuando los tiene que tener, que es lo bueno, ¿no? Hay otros que son un poco patéticos. El Puma, pobre... El Puma está en una jaula y se nota. Ahí no salen que hacer. El Puma está en una jaula y se nota. Sí, no salen que hacer. Pero tiene un montón de momentos de cierta poesía y muy límites. El momento de la protagonista, por ejemplo, escuchando la radio y recordando la ciudad, es un momento extraordinario. Ahí sí, es como de una película europea de fines de los 20. De pronto ella piensa... Por momentos. Sí, sí, entra en sobreimpresión a través de la radio lo que ella está escuchando y le entra a la ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, eso es muy bueno. Ellos están en la sierra y está este antagonismo entre campo y ciudad que usted había mencionado ayer y que tiene que ver también con nobleza gaucha. Pero hay algo que es absolutamente único, evidentemente, de nuestro tipo de ficción, porque uno no lo encuentra en ninguna otra cinematografía. Y es que hay una relación interracial entre una mujer blanca y un indio. Y esto no se veía jamás, se veía lo contrario. Claro, eso sí, uno podía aprovecharse de una india, aunque fuera un villano, eso se mostraba. Pero el hecho de mostrar a una mujer blanca, viciosa, porque eso es otra cosa interesante que sí tiene que ver con también lo que pasaba a nivel mundial. Es una película un poco como una película precódigo, La Quena de la Muerte. O sea, tiene... No hay censura. No hay censura. O sea, temáticamente van a ver que son dos personajes que la palabra que les cabe es fiesteros directamente. O sea, dos que los presentan con títulos, un tipo conocido por sus vicios, una mujer de vida disipada, que van como al campo a recuperarse de orgías interminables, y hay como una complicidad, un clima de una lascivia, de una ambigüedad sexual, muy inusual para el cine argentino de todas las épocas, diría yo. Eso realmente es algo muy notable, y eso sí ocurría en el resto de las cinematografías, ¿no? O sea, me hace acordar a películas, digamos, de fines de los 20, comienzos de los 30. Películas europeas, más que nada. O sea, yo pensaba viéndola, recuerdo que, por ejemplo, hay una película que se llama The Vanishing America, ¿no? Con Richard Dix. Y toda la película, tiene otros temas y tal, pero toda la película narra el enamoramiento romántico de Richard Dix, que hace de indio, por la mujer blanca que tiene en la reserva, que es la maestra, digamos, la que los alfabetiza y tal. Relación que no se consuma, porque ella es blanca y él es indio. Él tiene, creo que muere al final, una cosa así. Y, bueno, no sé si llega siquiera a decirle que la ama. La ama en silencio. Acá no tiene ninguna historia. Acá no hay ninguna historia. Y eso es absolutamente sorprendente y es lo que justifica el hallazgo de esta película. A uno, bueno, supongamos que no nos interese la forma, que a nosotros nos gusta. Pero supongamos que sea menor. Esto, este tipo de temática, esta forma de trabajar con los personajes, no se encuentra en ninguna cinematografía contemporánea a la quena de la muerte. Vamos a ver entonces, y debo decir que el trabajo prodigioso de la música es insolayar. La quena suena increíble. Porque era fundamental. Se llama la quena de la muerte porque... Había que tener a alguien que tocara una quena. Sí, que supiera lo que es un yaraví. Porque usted sabe lo que es un yaraví, yo tampoco. Bueno, Kabusaki tampoco sabía, pero se informó. Y fue a averiguar y consiguió a una persona que no solamente interpreta el yaraví, que es fundamental en la trama, como ustedes van a ver, por una cuestión de tono, además. Por una cuestión de clima, ¿no? Sino que además acompaña la respiración de Nilo Cosimi, que seguramente tampoco sabía tocar la quena. Daría cualquier cosa, suponemos. Daría cualquier cosa, pero bueno, en la película era necesario el acompañamiento musical preciso. Y eso es lo que han logrado Fernando Kabusaki, Matías Mango y sus músicos invitados, que están descriptos, detallados, en una serie de títulos que hemos agregado al final de la película, para que ustedes sepan quiénes son. Vamos a ver entonces la quena de la muerte, por primera vez a Televisión Argentina y en el mundo, y en el planeta, porque desde su estreno esta película no se ve en ningún lado. Que la disfruten como la hemos disfrutado nosotros.